Esos cuentos de hadas son historias de amor bobas e irreales. Yo también lo pensaba, hasta que me pasó a mí. Iris, tú querías practicar aún más para poder ser más poderosa, ¿recuerdas? Es verdad, a practicar. Gracias a Melsor. Vamos con el ataque cristal luz de Alba. De acuerdo. No puedo sacármelo de la cabeza, que era muy guapo. Sí.